Por acá está Alejo Pinto de Venezuela, que nos viene acompañando ya varios años. Es bajista, guitarrista, charanguista, bueno, baterista. Acá el maestro de la percusión, Cristian, y quien les habla, curiosito de aquí de yo, Alexander Navia, pues el saludo especial es que esta serenata sea para ustedes. Entonces, en este día, el 12 de mayo, un feliz día de las madres, que Dios las bendiga, que las tenga con salud, lo que queremos tener a las de con salud, para, aquí el mensaje dice así, serenata de parte de su esposo, Guillermo, Freddy, y de sus hijas y nietas, Valentina, María Isabel, Isabela, con mucho cariño, vamos a compraserlos con estas temitas del folclore latinoamericano. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo jubiloso, era feliz y crecía, pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban, su mundo de eternos sueños, en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y la mañana. Fueron feliz con la brisa, que acariciaban sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Este árbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora retenga mi vida, por extraños dos mil sueños. No era feliz con la risa Que acariciaba sus hojas Cuando parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito querido El que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida No es algo para los sueños No es algo para los sueños ¡Gracias!